¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas tardes Francisco, muchísimo gusto, estamos muy muy contentos, invadidos por la alegría desde ayer a la noche, por el triunfo de Boric y por la derrota del fascismo. Bueno, tenemos mucho interés en saber quién es Boric, cuáles son sus planes, qué podemos esperar de esta nueva izquierda, que bueno, que a nosotros nos produce algunas dudas cuando cuestiona Cuba, cuando cuestiona a países que están enfrentando a Estados Unidos, pero respetamos muchísimo también el derecho de cada pueblo de hacer su propio camino. Bueno, ¿qué tenés para decirnos, Francisco? Bueno, primero agradecer el contacto. Bueno, les cuento. Gabriel Boric es una persona nueva en la política chilena, más no tan nueva. Él hace 10 años era elegido como presidente de la Federación de Estudiantes de Chile Universitaria. Es una persona de Magallanes, del extremo sur de Chile, estudió abogacía, carrera que no ha terminado. Siempre estuvo vinculado a procesos de, no sé si recuerdan, en el 2011, las grandes movilizaciones de estudiantes universitarios. Entonces, él viene de un proceso de lucha, sobre todo por el derecho a la educación pública y gratuita. O sea, de esa camada donde además está Camila Vallejo, Oscar del Cariola, Giorgio Jackson. Son todos personajes que hoy por hoy están en la parte más importante de lo que parece ser el futuro gobierno. Y que, bueno, que nacieron ahí, en el fragor de la lucha. Boric tiene un montón de... una visión muy particular de la política. Él se reconoce como una persona de izquierda. Él ha ido morigerando su discurso. Esto desde que él lo asume como diputado. Actualmente es diputado de la nación, por la región de Magallanes. Entonces, él tenía un discurso mucho más... Quiero hacer una consultita relacionada con, bueno, con la filosofía del programa de Boric. Vos bien mencionaste el tema de la educación, que sabemos que obviamente él es un defensor de la educación gratuita, pública. Y también he leído, ¿no?, que él habla de terminar con las AFP, con el sistema de jubilación privado chileno. ¿Qué nos podés decir para nuestro público que, para empezar, no conoce bien de qué se trata el sistema de jubilación y cuáles son los cambios que él desea hacer al respecto? Bueno, las AFP serían las administradoras de fondos de pensión, lo que antiguamente acá era la AFJP. Las AFJP. Que tienen como función, claro, que tienen como una función, son empresas privadas que administran el aporte que hacen los trabajadores a lo largo de su vida, de su vida laboral, para después administrarlo de cierta manera y darte un porcentaje que te correspondería para que sea tu pensión. ¿Qué pasa? El sistema es tan injusto en Chile que obviamente las pensiones son una miseria, pero una horrible miseria. Hoy por hoy la gente no puede vivir con las pensiones que tiene, entonces generalmente uno va a Chile y encuentra gente de 60, 70 años trabajando en los supermercados, envolviendo la mercadería que pasa por la caja. Son imágenes muy feas y muy patéticas de lo que ocurre. Bueno, discúlpame, discúlpame, te voy a hacer una pregunta. El plan de Boric está relacionado con la lucha por la salud pública y gratuita, por la educación pública y gratuita, por las jubilaciones de calidad. Esto implica cambiar la estructura económica de Chile, porque de algún lugar va a tener que salir los recursos. ¿Está en condiciones Chile de cobrarle recursos a los ricos para iniciar una redistribución de esa riqueza? En lo programático está planteado que así sea, de que exista un impuesto para los superricos. Hoy por hoy en Chile, el 40%, 40 familias de todo Chile obtienen alrededor del 70% de las ganancias del Producto Interno Bruto, es una locura. Se plantea avanzar sobre esas familias, pero bueno, la verdad es que como las elecciones, la primera vuelta en la que se elegían diputados y senadores, la derecha fue la, a pesar de todo, la triunfadora, el Congreso quedó muy dividido. Entonces, el gobierno de Boric va a tener muchas dificultades para poder ingresar leyes. Ahora hay que ver la capacidad que tiene Boric para convocar a sectores mucho más medios, sobre todo de la antigua concertación, la gente que estuvo en los gobiernos de Lago, Bachelet, Frey, Elwin, para lograr un cierto avance en su programa. Él ha sido sincero, bastante austero y ha dicho, iremos paso a paso tratando de hacer todo lo que prometimos. Bueno, va a costar, va a ser muy difícil, la situación económica de Chile no es la mejor en estos momentos, la pandemia no ha ayudado mucho, pero bueno, la idea está en que sí, que se logren los financiamientos a grandes reformas, acabar con las AFJP, establecer un fondo de pensión solidario nacional, más parecido al que existe acá. Se plantea la educación universal como un derecho, así que las universidades tendrían que dejar de ser con fines de lucro y pasarían a ser gratuitas. Se plantea una reforma severa en el sistema de salud para poder tener mejor atención, sin costo para el usuario y de un alcance universal. Las propuestas son muchísimas, son revolucionarias para lo que es el contexto de Chile, muy acorde con lo que ha pedido la gente en las movilizaciones desde octubre del 2019, pero la sinceridad de Boric planteada ayer tiene que ver con eso. Entramos con un congreso dividido, en donde nadie obtiene una mayoría, en donde para sentarse y hacer logros programáticos importantes, o sea, hay que sentarse con todos los sectores y lograrlo. Hay que hacer mucha política, ¿no? Hay que hacer mucho lobby con todo el mundo. Claro, hay que sentarse, sobre todo hablar con los sectores, bueno, que son relativamente más cercanos, que son los que dieron, a ver, después de la primera vuelta, que separaron y entregaron su apoyo inmediato a Boric, sin dudarlo, el Partido Socialista, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, que son partidos que no formaban, que eran contrarios al planteo de Boric, pero que ante la amenaza de un personaje, un fascista como José Antonio Kass, no dudaron en ponerse detrás de la fila de Boric. Bueno, con esos sectores ahora hay que sentarse y llegar a acuerdos, sí. Te hago una consulta. ¿Cómo recibió la prensa el triunfo por más de 10 puntos de Boric? ¿Vos pudiste chequear algo por Internet? ¿Lo pudiste ver, digamos, en los medios? ¿Cuál fue la recepción de ese triunfo? Porque, bueno, ellos que sabemos positivamente que están a favor de la derecha y han hecho campaña por todo lo que significa el neoliberalismo, les debe haber sido un baldazo de agua fría, ¿no? Sí, ellos imaginaban un triunfo de Boric, pero mucho más estrecho. Un triunfo estrecho de Boric hubiera significado muchas mayores concesiones en cuanto al programa. Eso habría que analizarlo. Si Boric hubiera ganado por 0,5% de los puntos, otro sería el cantar, habría más discusión respecto a qué se pondría, qué diputado, o sea, qué ministro sería en el nuevo gabinete y ese tipo de cosas. Sí, sí. O legalés. Querrían marcar la cancha, como decimos acá, ya le estarían poniendo... Y yendo a ese mismo terreno, ¿cómo está el balance legislativo? Los diputados, no sé si hay Cámara de Senadores en Chile, si es doble Cámara o si es una sola Cámara, pero el Poder Legislativo, ¿cómo está el partido del presidente o la coalición del presidente? Mira, la coalición del presidente hoy por hoy está en la segunda fuerza detrás de la derecha, por pocos votos, por poca cantidad de miembros. En Chile la Cámara es doble, Senadores y Diputados, pero si uno considera el ala progresista a la concertación, a sectores de la concertación, se podría llegar a acercar mucho más a la derecha e incluso se llega a convertirse en una primera minoría. Igual, es como lo que les decía recién, eso significa sentarse a hacer ciertos acuerdos programáticos que se vuelven un poco difícil o nos obligan a bajar un poco las expectativas de lo que estamos realmente buscando. Obviamente, volviendo a la conversación que me preguntaron antes sobre el rol de los medios de comunicación, ellos no esperaban, yo creo que jugó muy fuerte la preocupación general que se armó en la sociedad chilena sobre la posibilidad de ascenso de una persona misógina, machista, anti-mapuche, pinochetista, bueno, causó como un efecto de preocupación mayor y dijeron, no, bueno, nuestra alternativa es un joven de 35 años, recordemos que además es el presidente electo más joven de la historia de Chile, 35 años del sur, del extremo sur de Chile, y que, bueno, hoy se ha convertido en la cara de la esperanza de millones de chilenos. Va a ser difícil, seguramente, tiene muy claro que el gobierno que se viene no va a tener... Él también ha hecho dos convocaciones. Bueno, Francisco... Una es la participación de la gente. Desde acá te mandamos un gran abrazo a vos y en vos a todo el pueblo chileno, nuestra alegría, sincera, por el triunfo de este pueblo que tanto ha sufrido y que queremos ser una pequeña parte de esa lucha que ustedes están llevando adelante. Así que cuentan con toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento.